Bueno, muchas gracias a los que se sumaron y a los que se estén por sumar ahora, como lo anunciamos en la presentación, la idea es hablarles de cómo pasar de una idea a una startup, también voy a aprovechar para comentar un poquito de tribu, pero eso lo voy a hacer un poco más adelante, pero bueno, decidí poner como imagen para esta presentación este personaje con todo el humo que le sale de la cabeza, porque claramente si hay una imagen que pueda representar bien a quienes están en posición de crear una startup, es los nervios, la ansiedad, las ideas, el desvelarse de noche, y bueno, hay tantas cosas que circulan por la cabeza que, bueno, metafóricamente puede llegar a generar ese humo que sale de la cabeza. Bueno, para comentarles un poquito sobre mí, para quienes no me conozcan, bueno, tengo recién cumplidos 40 años, soy de Uruguay, estoy casado, tengo dos hijos, uno de cinco y otro de tres, así que quienes tengan hijos sabrán que estoy en un momento de no dormir muy bien. Como profesión soy licenciado en comunicación, y quizás lo más vinculante con esta charla es que desde el 2006 estoy dedicado a la creación de negocios con base en internet. O sea, de alguna forma, lo que me pasó a mí fue que a una edad bastante temprana agarré la ola, digamos, recién iniciando al menos en América Latina, de el crecimiento del social media, de los medios digitales, y de cómo aprovechar esos medios para crear negocios. Así que, nada, desde los 18 años que soy emprendedor, y un poco la intención hoy es contarles un poco cómo ha sido mi recorrido, pero para no aburrirlos con anécdotas mías únicamente, un poco el foco de la charla va a estar centrado en 11 aprendizajes que tuve a lo largo de los distintos emprendimientos. Pero bueno, sí, para quienes no me conocen, decidí traer un poco de mi historia emprendedora. Esta es una imagen que a veces muestro que, en realidad, le falta como la parte más actual, pero son tarjetas personales de distintos emprendimientos que he ido teniendo, y quizás lo más simbólico es la primera tarjeta que está a la izquierda arriba, que, digamos, me la regalaron mis padres cuando yo tenía 15 años. Me acuerdo que mi madre me entregó como un fajo de 100 tarjetas, digamos, con mi nombre, y obviamente había un Pax, no había mail, estaba la dirección de la casa de mis padres. Y un poco, siempre lo comento porque vengo de una familia en la que se me ha como fomentado el emprender, el tomar mi camino, y obviamente es fundamental al momento de emprender tener una buena contención. Y yo la verdad que la tuve la suerte de tener. Y el recorrido que tuve fue súper variado. Ahora después voy a hacer como doble clic en alguna de estas cosas, pero, por ejemplo, para contarles un poco de ese ADN, digamos, emprendedor, a los 18 años, cuando aprendí a manejar, mi abuelo tenía una fuera del 31, que la seguimos teniendo, y se me ocurrió empezar a llevar novias y ingenieras a su casamiento, entonces armé flashback, y ahí decía el Klein, una forma original de comenzar tu fiesta. Después, no sé, mi madre es maquilladora, y yo tenía tipo 19 años, y me dijo de un artista de body painting, uruguayo, pero viviendo en Barcelona, y me dijo, sí, ¿por qué no haces algo con este artista? El cuento corto es que lo terminé trayendo seis años, y terminé haciendo con él desfiles y eventos en Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, digamos, si hay alguien acá de Venezuela, llegué a hacer con esto del body painting, un evento en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, para 3.000 personas, yo tenía 19, 20 años, después, como me gusta el automovilismo, me metí y creé el primer sitio de automovilismo en Uruguay, lapol.com.uy, bueno, mil cosas, ahora les voy a comentar algunas, pero en definitiva lo que pueden encontrar en mí es un emprendedor que ha intentado un montón de cosas, y que, como decía en mi introducción, en los últimos 16 años, me centré en todo el mundo de Internet, o sea, todas estas historias que les he contado hasta ahora, son un poco previas a eso. Para traer algunas cosas de estas, que creo que quizás pueden sumar a la charla, decidí contarles como lo último que ha pasado en mi vida, quizás en los últimos 10 años en materia de emprendimientos, uno fue este, adsocia.com, en el año 2010, se lanza en Estados Unidos una plataforma de comercialización de tweets famosos, que se llamaba adli.com, y básicamente esa plataforma comercializaba los tweets de Paris Hilton, las Kardashian, y todo eso, y bueno, vimos, junto con mi socio, con quien hace 16 años venimos haciendo emprendimientos, que había una oportunidad de hacer algo similar en América Latina, y bueno, dijimos, vamos a hacer como una especie de copycat, de lo que esta gente hace en Estados Unidos, pero para América Latina. Un desafío que teníamos era, bueno, y cómo nosotros nos hacemos de los famosos, porque la lógica de la plataforma era comercializar tweets de famosos, y logré por esas cosas del destino, que a través de LinkedIn, di con un indio que laburaba en Twitter, y tuve una call con él, y no sé qué pasó, que le generé algo, y me dio como la posibilidad de ser yo quien certificaba las verified accounts en América Latina. Entonces, cada vez que una persona necesitaba ver si era una persona verificable, este humilde me los derivaba a mí, y así fue que en ese año 2010, 2011, empezaron a lloverme famosos, que me llamaban de todos lados, porque yo era el mecanismo de verificarlos en Twitter, una locura, y bueno, esa fue la manera de que Adsocia llegó a tener más de 500 famosos, principalmente Argentina, bueno, todos los países, o sea, Venezuela, México, etcétera, y la plataforma lo que hacíamos era comercializar los tweets, fue un fracaso el negocio, porque estaba muy anticipado en el tiempo, las marcas querían utilizar a los famosos, pero con canjes, o sea, no había un buen negocio, los famosos no utilizaban la plataforma como nosotros quisiéramos, pero bueno, digamos, para contarles una parte de la historia, después vimos, hoy veo estos sitios que me parecen horribles, pero bueno, en algún momento funcionaban, después vimos que las marcas lo que necesitaban era hacer como sorteos en Twitter, entonces desarrollamos esta plataforma que era para crear sorteos automatizados en Twitter, que se llamaba Sortweet, y funcionaba bastante en combinación con Adsocia, esta plataforma la cegó a usar, me acuerdo, Coca-Cola para toda América Latina, Nokia, en toda Europa, y que básicamente te permitía armar un sorteo fácil en Twitter, también fue algo así de escala regional, y la verdad que fue interesante. Esa cultura y búsqueda de hacer cosas, siguió con otro tipo de emprendimientos, que tienen incluso una conexión más con lo social, nosotros creamos una inmobiliaria, una empresa de, digamos, de venta de desarrollos inmobiliarios, en el año 2012, 2013, y yo en aquel momento recorría mucho las obras en construcción, y me topé con la oportunidad de que había un montón de obras, digamos, los vallados de las obras eran muy feos, llenos de, como de grafitis, o de, digamos, no tenía nada interesante, y se me ocurrió por qué no embellecerlos, y creé un proyecto que tuve durante dos años, grafiteo se llamó, y lo que hacía básicamente yo era, digamos, embellecer la ciudad con obras de arte vinculadas a temas culturales, en este proyecto se hicieron 26 murales en toda la ciudad, esto se hizo en Montevideo, y trabajaron más de 15 artistas, los únicos que ganaban plata eran los artistas, o sea, yo un poco lo que hacía era, conseguía los vallados, conseguía la pintura, conseguía plata de un sponsor que pagaba a los artistas que ganaban plata, y la verdad que fue un proyecto espectacular, y bien, digamos, y este proyecto cumple mucho de lo que les voy a contar hoy, como el método de pasar de una idea a un emprendimiento. Después, un proyecto similar, digamos, que se me ocurrió un día, caminando acá en Montevideo, en la Rambla, digamos, un día me acuerdo que voy caminando, y pienso, qué difícil que sería hacer esto, si yo fuera ciego, entonces me acuerdo que llegué a mi casa, y empecé a googlear la asociación de ciegos, y les mandé un mail, diciéndoles que se me había ocurrido una idea, de organizar caminatas a ciegas por la Rambla, donde ciegos guíen de la mano a una persona vidente, pero con los ojos tapados, ya como invertir los roles, me acuerdo a esta gente de la asociación de morones, en contestarme, y yo lo llamé, y me reuní con ellos, y me dicen, no, porque nos contacta un montón de gente con ideas, pero nos pareció una locura lo que nos planteabas, y que no era posible, no sé qué, y digo, no, no, vamos a hacerlo, y esto que se llamó paseo a ciegas, lo hice todos los jueves durante un año y medio, en distintas partes de la ciudad, y bueno, nada, verdaderamente fue muy fuerte, y apliqué también muchas de las cosas que les voy a comentar hoy. Después, yo fui, en el año 2006, fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Uruguay, la organización, digamos, después del 2006, yo me fui, y pasó por distintos ciclos, pero en el año, el 2015 al 2019, fui cuatro años presidente de la organización, y viví, digamos, desde adentro, más allá de que esta organización era vinculada a jóvenes empresarios, viví el efecto de, nada, trabajar en generar una comunidad, que en el caso de esta asociación, digo, partió de, de no tener socios, en el 2015, a terminar, en, en 350 socios, este, digamos, pagando una, una cuota mensual, y por suerte es una asociación que, que hoy sigue fuerte hasta el día de hoy, pero bueno, otra experiencia, que no tiene que ver con lo empresarial, pero sí con lo de, digamos, poder armar, comunidad, y, este, y ofrecer valor desde ese lado. También otros proyectos en la vuelta, de estos últimos años, digamos, con la experiencia de, de prop, la inmobiliaria, armamos un, un copycat, pero para el sector autos, un automotor online, se llamó Premium Cars, dedicada a vender autos alta gama usados, y de nuevo, aplicando muchas de las cosas que, que les voy a comentar ahora, este emprendimiento, lo tuvimos hasta, hasta el inicio de la pandemia, que ahí medio como que se destruyó, pero, fue interesante también, el hecho de, de vender autos online, y hoy así, las dos empresas en las que, estoy vinculado, como, como fundador y socio de Spimo, que es una agencia de publicidad, y Prop, que es una inmobiliaria, las dos empresas, nacieron, con base digital, o sea, de cómo poder, nada, de alguna forma, aprovechar, los medios digitales, para poder ayudar, o, en un caso, a posicionar marcas, y en otro caso, a captar clientes, a quienes venderle propiedades, o sea, que en gran medida, digo, gran parte de mi tiempo, se va principalmente en la agencia, pero también en algunas cosas, de la inmobiliaria, y ahora, y para contarles un poquito, cómo surge esto, brevemente, y se va el caso, después profundizamos, con quien, quien me interese, sobre fines del año pasado, mi socio, el chino, con quien venimos haciendo, todos estos emprendimientos, me invita, a meterme en el mundo, de los NFTs, y el ecosistema cripto, que era un ecosistema, en el que yo no estaba, terminamos lanzando, una colección, en la blockchain solana, que se llama Space Head, y bueno, me permitió vivir, el lanzamiento, un sold out, en pocos días, de la primera tanda, de NFTs a la venta, y empezar a entender, de este mundo, y verdaderamente, cerré el año, viendo que había, una oportunidad, no necesariamente, vinculada al criptoarte, sino más bien, vinculada, a las comunidades, que se generan, en torno a la tecnología, de NFTs, como pasaporte de ingreso, a una comunidad, de alguna forma, cuando están los, unos velos, los Borded Apes, o los CryptoPunks, o todas estas comunidades, que uno puede ver, un mono, o un punk pixelado, o uno puede ver, que atrás de eso, hay una comunidad de gente, unida por un mismo tema, y relacionada, bajo ese tema, y bueno, después de mucho, pensar, se me ocurrió, trabajar en el armado de tribu, y bueno, ahora estamos en el MVP, como una startup, con la visión, de crear la comunidad, de EPS, más grande, América Latina, con un foco, bastante fuerte, puesto en, en México, Colombia, Argentina, y Uruguay, pero también, demás países, de América Latina, y bueno, recién estamos empezando, con esto, si hago el caso, después, profundizo, si alguno quiere, no los quiero aburrir, más con mi historia, pero básicamente, lo que he querido contarles, hasta ahora, es que, mi búsqueda, digamos, como estos, 22 años, que llevo trabajando, ha sido de, permanentemente, buscar oportunidades, y un poco, estar atento, a las lianas, que pasaban cerca, y ver cómo subirme, y donde el común denominador, de los últimos 16 años, ha sido, internet, o sea, cómo utilizar internet, y los medios, para poder, concretar negocios, hay mil otros, pequeños proyectos, que, que ni les comenté, porque además, creo que confundir, más que sumar, pero que, tienen mucho que ver con eso, entonces, lo que en sí, digo, ahora quisiera, compartirles, es, el método, que al menos yo creo, o que yo he aplicado, y en el que creo, y en el que aplico, a rajatabla, al momento de que, una idea, aparece, y esto yo creo, que, digamos, aplica a cualquier segmento, o sea, aplica, si yo quiero crear, una software factory, un estudio contable, una startup, no sé, de venta de flores online, o una, no sé, una peluquería, o sea, me parece que, trasciende al tipo de rubro, en el que trabajar, entonces, les voy a ir contando acá, rápidamente, 11 pasos, que creo, que al menos yo aplico, y que verdaderamente, sugiero a todo quien esté, en proceso de, de pasar de una idea, a una startup. Lo primero, mi creencia es, una idea está en el aire, hasta que está en papel, y bueno, y escribir todo lo que pueda, y voy a utilizar el caso de Tribu, como, como ejemplo, de lo que, de la aplicación, al menos de este proceso. A mí me acuerdo, el 31 de diciembre, digamos, habiendo terminado esta experiencia, con Space Hedge, y ver, cómo funcionaba todo esto, digo, bueno, no, acá tiene que haber una oportunidad, de hacer algo, que tenga una mayor utilidad, en el mundo real, después del 31 de diciembre, yo estaba en Buenos Aires, y se me ocurre esta idea, y bueno, el ejercicio que yo hago, y el que recomiendo, es empezar a escribir, o sea, y no importa, que ese primer texto, no tenga demasiado orden, pero, al menos, yo creo que es, como empezar a sacarse, esas ideas de la cabeza, tirarlas en papel, sea, que a uno le quede más cómodo, escribir, digamos, con una lapicera, o lápiz, o directamente, en un bloc de notas, o sea, yo, en particular, utilizo el bloc de notas, del celular, o sea, y verdaderamente, siempre que se me ocurre una idea, lo primero que hago, es anotarlo, y así sea, de forma desordenada, además, anotar las cosas, o sea, tiene un efecto también, en uno, que es, digamos, anotar las cosas, es como el que, graba en la mente, digamos, de una forma, más profunda, lo que uno está pensando, o sea, es como, sirve para, reafirmar las ideas, y obviamente, para repasarlas después, así que, lo primero, es anotar, y quizás, si uno no tiene la costumbre, creo que es un ejercicio para hacer. Después, lo otro es, separar por bloques de temas, y ahí, este es un ejercicio, que creo que es fundamental, una vez que, empezamos a tirar ideas, y decimos, bueno, tengo una idea de hacer tal proyecto, y escupo un montón de información, después tratar de, ordenarlo, en distintos bloques, ¿no? Como por ejemplo, el contexto, de donde parte la idea, o sea, cuál es, el estado de situación, sea del mercado, sea de, cómo surgió esa idea, cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuáles son los públicos, cómo la voy a financiar, yo qué sé, cuál es la competencia, yo qué sé, o sea, todo lo que, de alguna forma, empecemos a poner en esa catarata de comentarios, y de escrituras, tratar de ordenarlo, de alguna forma, que empiece, como que a tener un guión, o sea, ponerlo en bloques, lo que me va a permitir, también es ordenarme mentalmente, en, digamos, en ese desorden, que al principio empieza a surgir, y, ordenarlo en bloques, lo que me va a permitir, es encontrar, los espacios vacíos, de temas, que son importantes para una startup, y quizás, no los estoy contemplando, en esa primera escritura, así que, desde luego, que es fundamental, este proceso, algo que, yo recomiendo hacer, y hago desde, una etapa, muy temprana, es, y lo leo tal cual dice acá, cuando le pones nombre, deja de ser una idea, y pasa a ser un proyecto, y, digamos, y ahí la recomendación, es buscar dominios disponibles, o sea, he visto el caso, de un montón de, de proyectos, que, avanzan un montón, con una, con un nombre, y después resulta, que cuando van a, a registrar, un dominio, este, no sé, vale, 20 mil dólares, o, digo, y está registrado, entonces, quizás, obliga a ir para atrás, en un proceso, y, verdaderamente, yo creo que, conceptualmente, hasta en el interior de uno, cuando uno le pone el nombre, sucede esa cuestión mágica, de que, ya no es, algo que está en mi cabeza, ni siquiera, en una, en un cuaderno, ahora, sí pasa a tener como vida propia, y me empiezo a referir, a esa idea que tenía, como, una unidad en sí mismo, que empieza a tener, su propia identidad, el proceso de naming, es un proceso, obviamente, creativo, que todos podemos hacer, y que el ejercicio, de buscar dominios disponibles, es un ejercicio, que me puede ayudar, a cancelar nombres, que quizás me gustaban, sonoramente, o del punto de vista de escritura, pero al mismo tiempo, decir, no, si este dominio no está disponible, digamos, no tiene, digamos, no tiene sentido, quizás, puedo ir por otras opciones. Ahora se complejiza un poco más, porque, a los dominios.com, de siempre, que eran el aspiracional, ahora empiezan a haber, muchos otros, puntos, este, digamos, vinculados, incluso también, a todo el mundo cripto, entonces, pareciera que uno, ahora tiene que tener, digamos, más dominios, para un mismo nombre, y eso lo hace un poquito más complejo, pero es un ejercicio, que vale la pena hacer, ahí, por ejemplo, yo uso GoDaddy, para buscar opciones de dominio, pero, digo, se puede usar cualquier plataforma, de registro, y que hablar que, en el proceso de naming, más allá de la búsqueda de dominios, también es importante, googlear, a ver si, no hay, muchas otras cosas, con el mismo nombre nuestro, que al mismo tiempo, estén en el mismo, segmento, que, digamos, eso puede llegar a ser complicado, no sé si yo lo digo después, pero si no lo, me anticipo, algo, algo importante, también, en un proceso, sobre todo, de un, de la creación de una startup, en la que uno, ve posibilidades de crecimiento, incluso, más allá de lo nacional, tiene que ver con el esquema, de registro de marca, o sea, y ese es un proceso, que normalmente, no es tan caro, y, y, y verdaderamente, me puede aliviar, digamos, problemas futuros, o sea, que también, si uno tiene fe en el proyecto, en el que está trabajando, tratar desde una etapa temprana, apoyarse en alguna de estas empresas, de, de registro de marcas, para, registrar, el nombre, asociado a una categoría, y también, el logo, puede ser una, una opción. Bueno, siguiendo con, con otros, bueno, una vez que, digamos, definimos el nombre, registrar el dominio, y los usuarios de redes, el tema de, de social media, obviamente, es un asunto, prioritario, con lo cual, no basta con tener un dominio, sino que, también tenemos que lograr, que, que las distintas redes, poder tener, usuarios, que, que vayan en línea, con nuestro nombre, obviamente, ahí, hay muchísimas, más opciones, porque, uno puede, darse la licencia, de, encontrar, variantes, que quizás son, no sé, barra AR, barra U, y barra, país que fuera, o, yo qué sé, o sea, encontrar, distintas variantes, pero yo, sí creo que, también es, es un ejercicio, y algo importante hacer, desde una etapa, temprana, y no necesariamente, cuando, tengo todo cerrado, un punto central, al menos, desde mi, concepción, de, de, de un emprendimiento, está, también, en una etapa temprana, crear una estética, que transmita, lo que queremos transmitir, en esto de, en ese flow, de, una idea, cuando tiene un nombre, pasa a transformarse, en un proyecto, cuando tiene una visual, adquiere, como, otra capa, y, genera, creo, otra confianza, también, al, al emprendedor, de empezar a decir, bueno, no, esto, no es una locura, solamente mía, sino que, esto empieza, a tener su, su propia identidad, y su propia, su propia forma, obviamente, acá, están, en los skills, y gustos, e intereses, de cada uno, si este proyecto, digamos, desde el punto de vista, artístico, visual, gráfico, uno lo hace, por la suya, y, digamos, sin nadie, que lo asesore, o, utilizando una, un proveedor, un diseñador, una agencia, o quien fuera, pero, yo creo que es un, que es una, es una parte fundamental, del proceso, o sea, el hecho de poder transmitir, con, con colores, con tipografías, digamos, lo que estamos queriendo transmitir, es una parte, muchas veces, muy menospreciada, y, sin embargo, puede ser, súper importante, en la etapa de, de creación, acá, digamos, cuando hablamos de la parte visual, por un lado, obviamente, está el logo, o sea, que es como, va a ser nuestra, nuestra tarjeta de presentación, en, en muchos documentos, y lugares, y, digamos, puntas de lanza, de nuestra comunicación, pero también, la definición, de lo que llamamos, el key visual, o sea, cómo va a ser, la visual, de la marca, en, en distintos lugares, y, y para graficar el key visual, siempre lo más, fácil, este, es, por ejemplo, diseñar, posteos, eventuales, que van a tener, mis, mis redes, o sea, eso puede ser, un insumo, desde una etapa temprana, decir, bueno, no solamente veo el logo, sino que también veo el logo, como queda aplicado, a distintos materiales, este, y, y los posteos pueden ser claves, para eso. Después, otro punto, fundamental, digo, vamos a suponer, tenemos una idea, la escribimos, la separamos en bloques de temas, hicimos el proceso de naming, tenemos, nuestro, dominio registrado, nuestras redes, cifradas, y, muy probable que nos vayamos a enfrentar, y empecemos a, a tener la necesidad, de, hablar con personas, respecto a nuestro proyecto, y, y, se hace muy difícil a veces, cuando no tenemos la información, bien organizada, y, y esto no, no es solamente para cuando estoy buscando, inversión, sino que puede haber, ocasiones en donde uno está buscando, un socio, o aliados estratégicos, o, o el eventual equipo, que integre el proyecto, ya, este, digamos, puede haber distintos intereses, mediante los cuales uno dice, bueno, quiero presentarle el proyecto a alguien. en ese sentido, obviamente, el, como el, el documento base, que siempre se habla en los, los emprendimientos, en etapa de startup, es el pitch deck, que, acá, digamos, yo, yo les, estructuro, lo que, lo que es la sugerencia, digamos, de, de los, tópicos a, a disponer en un pitch deck, esto no es, digamos, que siempre tiene que ser así, pero, habiendo visto un montón de, de, de pitch, que después van a, digamos, a, a fondos de inversión, muchos de los cuales tienen, este tipo de estructura, donde se detalla, la oportunidad, que en definitiva es, bueno, qué, qué es lo que estamos buscando, este, resolver, o, digamos, cuál, cuál es el, el petróleo que estamos viendo en, en esto, el objetivo, la misión y visión, el público objetivo, el equipo asignado, que normalmente termina teniendo un peso grande, sobre todo, en la etapa de levantamiento de capital, eh, no solamente el, el fundador o CEO, sino, qué personas están involucradas, el problema a resolver, la solución que tenemos, los servicios, la tecnología que, que va a haber para el proyecto, que obviamente es un tema, esencial siempre, el modelo de negocio, la competencia, el timeline, y las claves de éxito. Si nosotros logramos, que nuestra idea, eh, empiece a fluir, eh, con contenidos, distribuidos en estos bloques de texto, ¿no? O sea, que, el proceso inicial fue vomitar y escupir un montón de información en un texto, en un TXT, después organizarla en bloques, y después tratar de llevarlo a un pitch deck, vamos a tener un documento, que además, si ya tiene la visual de nuestra marca, eh, vamos a tener un documento que verdaderamente pueda llegar a servir, para ir incluso a buscar fondos, este, así que, así que, esta estructura, eh, se las recomiendo, este, porque verdaderamente, funciona. En todo ese proceso, y sea que uno levanta capital o no, o, o siendo el capital de friends and family, o, este, siendo capital propio, y ni que hablar si uno va a buscar capital de terceros, de personas desconocidas, que están buscando un retorno con la inversión, una parte esencial, y, y, y obviamente, eh, digamos, quienes, quienes de alguna forma estamos involucrados en el ecosistema de la, de la tecnología, eh, es el, es el armado de los MVP, que normalmente tiene mucho que ver con, con lo tecnológico, pero sobre todo tiene que ver con, la validación, o sea, el MVP como un sistema de decir, bueno, ¿cómo puedo rápidamente, demostrarme a mí mismo, principalmente, demostrar al equipo que asigné, y conformé, demostrar a los inversores, demostrar a mis amigos, pero creo que de nuevo, demostrarse a uno mismo, que es capaz de lograr, en una mínima expresión, eh, lo que está, buscando lograr en sentido amplio, en el emprendimiento. Entonces, si uno logra definir un buen MVP, eh, que tenga, digamos, KPIs específicos, y que ayuden a, a sacar buenas conclusiones, uno va a tener, verdaderamente, digamos, muchas más chances de éxito posterior, o sea, y, y creo que la, la dificultad, en el, en el diseño del MVP, está en, justamente, poder definir, cuáles van a ser esas métricas, que me permitan concluir, si, lo que tengo, es verdaderamente una oportunidad, o, o no. Eh, en el caso, por ejemplo, nosotros, de, de Grig, que es algo que está, recién empezando, nuestro MVP, tiene que ver con, demostrarnos, si somos capaces, eh, en una etapa temprana, y sin inversión en pauta publicitaria, de empezar a generar una, una comunidad latina, eh, que, que tenga contenido interesante, que tenga, este, personas que se quieran sumar, que quieran aportar, valor, y que nos permitan, eh, de alguna forma, ir moldeando, esta comunidad, que estamos pretendiendo, crear. Eh, y de nuevo, eh, gran parte de nuestro pensamiento, de, de la definición del MVP, eh, no estaba en crecer aceleradamente, con pauta, sino en, vayamos muy de a poquito, tratando de validar, en, en etapa temprana, si lo que tenemos, puede ser, valor agregado, eh, para la comunidad, o no. De hecho, algo preguntarnos, va a ser después, si con este tipo de actividades, que hoy es la primera, pero, digo, se viene todo un roadmap, con, con un montón de actividades, en estos próximos dos meses, eh, si, bueno, concluir después, si son de valor o no, si el contenido es bueno o no, que, digo, que ojalá, digo, si esté siendo bueno para ustedes, y para quienes después lo vean, este, online. Pero, o sea que, la definición del MVP, es, es una parte esencial, y, de nuevo, eh, levantemos o no la inversión de terceros, eh, hagamos un proyecto, sea gigante o chiquito, siempre, es importante, digo, tratar de tenerlo. Un caso que creo que es interesante, por ejemplo, quienes están en, con ideas o proyectos vinculados a venta de, de productos físicos, eh, algo que se recomienda mucho para el, para los MVP, son, eh, vamos a suponer que yo tengo que hacer una importación de sillas de China, y, y de alguna forma digo, bueno, pero tengo que invertir, no sé, 100 mil dólares en un container, bueno, quizás un MVP podría ser, antes de hacer esa importación, montar una campaña, con una landing page, mostrando la sisa, no sé, o, o utilizando social media, eh, y hacer algunas estrategias para, primero, entender si puede haber interés en el tipo de silla que voy a importar, eh, y recién si veo que hay interés, eh, importo las sisas, o sea, es tratar de tener validaciones tempranas, me acuerdo, hace unos años, si acá hay alguien de Argentina, eh, en una, en una actividad con Ricky Sarkani, que es un diseñador de zapatos bastante conocido, él decía, y me quedó grabado, dice, nosotros, antes de mandar a producir nuestros zapatos, eh, hacemos el diseño, lo publicamos, o sea, hacemos un, como un MVP, o sea, hacemos una muestra de, de un zapato, lo publicamos en las redes, y en función de, de los likes, las interacciones, y los comentarios, definimos si mandar a producirlo o no, eh, y en definitiva, ese es un, un MVP bien expreso, y un producto tangible, así que, este, creo que, nada, aplica el caso. Otro, otro punto central, en la fase de startup, y es un, es un punto, realmente, difícil, es armar el equipo pensando, qué complementos necesitas. Probablemente muchos, al momento de que tenemos una idea, podemos sentirnos como muy solos, eh, con, con la idea, porque quizás, eh, no sé, o la contamos a nuestros amigos, y nuestros amigos no la terminan de entender, o no terminan de, de confiar en la idea, eh, también puede llegar a pasar que vos digas, no, pero yo te, en realidad puedo hacer todo yo, eh, no necesito a nadie, y lo cierto es que, digo, cualquier emprendimiento, tarde o temprano, empieza a requerir de, de, de más cabezas, y más manos, eh, y ahí uno tiene que ser muy honesto con uno mismo, en relación a sus, a su inversión de tiempo, y a, y a sus skills, y, y, y qué cosas necesita, desde el punto de vista complementario. Uno tiene que ser muy sincero con uno mismo, al, al momento de, digamos, de empezar un proyecto, este, en relación a, a estos asuntos. Tiempo que voy a poder dedicar, y que, digamos, qué, qué habilidades necesito, este, necesito tener como complementario. Uno de los aspectos, más, más, más sensibles, creo que al momento de, de crear un emprendimiento, tiene que ver con, con esto, con, con, con la elección del equipo, y lo más complejo de todo, es que, se hace camino al andar, o sea, es, es muy difícil, eh, en hoja en blanco, eh, tomar definiciones de equipo, proyectando cómo va a funcionar, pero después en la práctica, digamos, se termina viendo cómo el equipo termina, termina funcionando. Y no hay mucho, no hay mucho misterio con eso. Entonces, digo, también uno se tiene que, tirar al agua, este, y, y, y apostar. Algo que, que he visto mucho, en mi caso personal, no, no me ha tocado vivirlo, pero está, por cómo se dio mi vida, hasta ahora, es, emprendimientos que, que, que parten, eh, como de un grupo de, no sé, seis amigos, que se les ocurrió una idea, y arman un emprendimiento, y, y normalmente eso termina, este, mal, por un lado de, que una cosa es ser amigo, y otra cosa es ser socio, este, y verdaderamente son relaciones muy distintas, o sea, hay que tener mucho cuidado, al momento de emprender, eh, si involucrar o no amigos, o sea, tenemos que tener mucha claridad, respecto a la otra persona, el tipo de relación, y a la complementariedad, y lo otro tiene que ver con la cantidad de socios, o sea, hay veces que uno ve emprendimientos, que son de una escala, que no pagan el sueldo de todos, y quizás cuando son demasiados socios, o sea, funciona al principio, porque estamos todos motivados, pero después cuando uno necesita escalar, digamos, y la estructura de costos empieza a crecer, no hay espacio para todos, entonces, acá la recomendación es, desde una etapa muy temprana, proyectar, eh, también el aspecto societario, y ver de alguna forma, qué es lo que va a ser necesario, y tratar de adelantarse un poco en el tiempo, aún así, eh, creo que no hay fórmulas mágicas, y, y bueno, y como les decía, o sea, se hace el camino al andar, eh, y bueno, hay que, hay que tirarse al agua y probar, pero claramente este es uno de los puntos más, más complejos, o sea, porque requiere la sociedad, y la conformación de los equipos de startups, de muchísima confianza, y, y de alguna forma, de, digamos, de muchísimo compromiso entre las partes, ¿no? O sea, sobre todo, más que nada, para quienes no son, eh, fundadores, sino que son integrantes del equipo inicial, muchas veces termina siendo complejo, porque se terminan sumando a una dinámica, a un desgaste enorme, eh, y, y bueno, nada, o sea, este, con, con, con la complejidad de, de tener que remar en una startup muchísimo más, que quizás en empresas más consolidadas, o sea, eh, termina pasando sobre todo para, para fundadores, y hablar para quien, eh, o comande la operativa de una empresa, y, y en fase startup más, que no hay demasiados horarios, ¿no? O sea, esto de que se te ocurre una idea a las 10 de la noche, o un sábado de mañana, eh, y bueno, uno termina siendo bastante rehén del emprendimiento en el que está, en mi caso, y para, también contarles, alguna anécdota personal, eh, digo, ya, ya les repasé algunos, eh, emprendimientos en los que está involucrado, pero, eh, eh, he aprendido con el paso del tiempo a, a ser, eh, un poco más cauto con el, con el tema del, del workaholic, o sea, yo, antes mi visión era, eh, digamos, los feriados para, para mí eran buenísimos, porque mientras el mundo paraba, yo avanzaba, y esa era mi visión, eh, y era como laburar, eh, 15 horas por día, y, y verdaderamente, eh, hechos, eh, y hitos de quebranto de salud, me, me permitieron, eh, cambiar, o sea, yo tuve dos hechos muy, 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 muy difíciles, uno, cuando tendría, 23 años, más o menos, eh, en mi primera oficina, yo vivía solo, y, me vino una, una crisis de estrés, un ataque de pánico, y estuve casi dos horas, con, digamos, que sin poder llegar al teléfono, para, para pedir auxilio, eh, y verdaderamente, me pegó un susto grande, pensé que, me moría, y yo tenía solo 23 años, eh, y, y después, eh, un poco más adelante, quizás con 28, por ahí, eh, también, una explosión de estrés, me, me provocó, que todo mi cuerpo se llene de manchas, estar internado cinco días, este, no sé, que, que, que se pensara que fuera algún tipo de cáncer en la sangre, toda mi familia preocupada, y, bueno, en definitiva, fueron, digamos, ataques de estrés, pero entonces, ¿cómo llego a este, obviamente, todo eso me permitió mejorar mucho, la dedicación del tiempo, eh, y el estrés, pero aún así, las, las startups siguen siendo estresantes, y, y el tiempo que uno le tiene que dedicar, y el esfuerzo es mucho, pero bueno, y sobre todo, hoy que tengo hijos, puedo, digo, tengo, hasta, hasta por un tema de necesidad, tengo que balancear, este, y quiero hacerlo, la vida entre lo social y lo laboral, mucho más, eh, pero bueno, venía a este punto, y hablaba de toda esta situación de estrés, vinculada al equipo, por, por esto mismo que les comentaba, de que, ese, eh, ese estrés, y esa dedicación de tiempo, eh, termina siendo algo que pone a prueba, a todo el equipo de una startup, y no solamente a, a quien la lidera, este, así que también ahí, es muy importante tratar de tener una, visión de las personas que se suman a la startup, que sean resilientes, que les guste un poco la adrenalina, de estar creando algo nuevo, eh, y que estén dispuestas a, de alguna forma, dedicarle también tiempo, este, en una etapa de creación, este, digamos, si no hay alguna, al menos de esos skills, es difícil, que, que determinadas personas puedan, puedan soportar lo que una startup, es decir. Bueno, para los que se han ido sumando, vengo, eh, contando como, once sugerencias, digamos, de, de, del proceso de creación de una startup, o sea, desde, escribir rápido, este, las ideas que tengo, hasta ordenar esa escritura en, en bloques, hasta el proceso de naming, y rápidamente buscar, dominios disponibles, asociados al nombre que tengo, eh, crearlo, crearle un nombre, nos permite, pasar de una idea a un proyecto, tratar de darle una, una estética rápido, y me permite, empezar a darle como una forma más corpórea, tratar de armar, un pitch deck, en una etapa temprana, que me permite, estructurar todavía mejor la información, eh, y bueno, la conformación de equipo, y, y un punto central, eh, que, que esto es un poco, contrario a muchas, eh, literaturas que hay en torno al tema de emprender, que, yo lo pongo así, contar el proyecto a todos quienes puedas, eh, y pongo, genera compromiso, hay como una, cuestión instalada, de, tengo una idea, no se la cuenta nadie, porque me la van a robar, eh, y si bien eso puede pasar, mi creencia es que, nunca nadie va a hacer algo como lo, lo hubieras hecho vos, o como lo podrías hacer vos, entonces, mi creencia es, eh, no, no tener miedo a contarlo, a contar la idea en una etapa muy temprana, y además, eh, eso genera, un doble efecto súper positivo, uno que es, eh, vas a obtener feedback, que, que te permita aprender, y lo otro es que te genera compromiso, o sea, compromiso, eh, tuyo, con tu emprendimiento, eh, una vez que vos empezás a hablar del emprendimiento, ya es más difícil que haya una marcha atrás, y que vos mismo digas, no, bueno, esto no lo voy a hacer, porque, hoy, ya, digo, me levanté con, este, con pereza, y no quiero seguir con el proyecto, y no, vos ya hablaste con 20 personas, de alguna forma, esas personas van a estar atentas a tus novedades, obviamente, cuanto más, eh, high level sean los contactos con los que hablas, mayor es el compromiso, eh, y, y verdaderamente, yo súper recomiendo esto en una etapa temprana, eh, por ejemplo, en el caso de Tribu, eh, que es esta, esta startup en la que estamos, y, y en pasos súper iniciales, y como comentaba hoy, o sea, todo, este, tratando de validar de forma orgánica, algunos pasos, eh, yo lo primero que hice fue hablar con, con dueños de, de, de software factories, developers, eh, fondos de inversión, o sea, personas de, de distintos países de América Latina, es decir, tengo esta idea, ¿qué opinás? y, y bueno, digamos, tuve distintos tipos de devoluciones, pero, todas, verdaderamente, me sirvieron para, para ir moldeando al menos, lo que hoy pensamos que es Tribu, que puede ser un fracaso, o puede ser algo que esté buenísimo, pero, claramente eso me genera un compromiso conmigo mismo y el proyecto, y me pone en situación de, tener que, mantener al tanto a estas personas, así sea, se probé, y no, esto no, no funcionó. Así que no tener miedo a contar, eh, y, y hacerlo, es una etapa temprana. Pero, esto va acompañado con, con este otro punto, que creo que es fundamental, es, saber a quién escuchar, o sea, eh, cuanto más hables de tu idea, más, opiniones vas a tener, y probablemente, eh, cuantas más opiniones tengas, más dispares sean, o sea, es, es altamente probable, que, eh, haya, eh, tantas opiniones, y, diferentes, como, como, como personas a las que vos hayas contactado. Y ahí uno va a tenerte, digamos, tener, como la, la sabiduría, si, si podríamos decirlo de alguna forma, de, tener claro a quién darle, digamos, atención, y a qué no, y, digamos, y yo creo que un punto fundamental ahí es, tratar de dimensionar el, el, el perfil y la experiencia, el background que tenga la persona, desde donde está opinando, o sea, eh, alguien quizás de, de forma muy, muy bien intencionada, no sé, quizás un familiar nuestro, no dice, esto no funciona, pero quizás no, no conoce ni el público, ni el mercado, eh, ni el estado de arte, digamos, del asunto donde me estoy tratando de meter, entonces, quizás con una muy buena intención me da esa evolución, pero, eh, quizás su opinión no es tan valiosa como la de otra persona que sí está en el ecosistema, o sí conoce el mercado, o el target, eh, o el modelo de negocio, entonces, eh, ahí tenemos que ser muy selectivos respecto, bueno, a quién verdaderamente, eh, escuchamos, así que, nada, digo, tener, tener mucha atención en, en eso, ¿no? O sea, decir, bueno, está, eh, ok, recogito estas opiniones, eh, estas cinco las, este, no les voy a dar tanta relevancia, y voy a darle relevancia a estas otras. El punto acá, es no hacerse trampa al solitario, o sea, no, no tender, a solamente, eh, escuchar las opiniones que me, que convienen a mi proyecto, eh, sino que ahí tratar de ser abogado del diablo, y decir, no, eh, por más que esta opinión no me, no me favorece, es de alguien que tiene un background como para, eh, darme una buena opinión, eh, y animarme a, a ir pivoteando, el proyecto, la media de las posibilidades, o incluso a tomar la decisión de, no avanzarlo, o cerrarlo en una etapa de MVP, o en una etapa de avanzado, o ni siquiera, habiendo empezado un MVP. Eh, por otro lado, digamos, creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, amor por la ejecución y medición de los KPIs. eh, una idea, eh, puede transformarse en un proyecto, pero en un proyecto no se transforma en una startup, hasta que no, eh, hasta que no se ejecuta. Entonces, eh, y yo, por ejemplo, teniendo también una agencia de publicidad, o sea, que es un, eh, un lugar donde hay efervescencia de ideas, eh, una idea en un cajón vale muy poco, o sea, en un papel y en un cajón, o en un archivo, en una computadora, eh, puede estar buenísima, pero no nació, o sea, está en el imaginario y más nada. Entonces, nosotros tenemos que tener un apetito muy grande por tratar de validar muy rápido nuestras ideas, eh, tener el coraje para hacerlo, eh, y ese coraje tiene que ver muchas veces con la tolerancia al fracaso, ¿no? O sea, uno se enfrenta mucho, eh, en esto de, de emprender, a, básicamente, eh, darse cuenta rápido si lo que tiene es una mala idea, o una buena idea, si la está ejecutando bien, si la está ejecutando mal, y eso puede ser muy duro, sobre todo cuando las cosas, obviamente, van mal, eh, de hecho, a veces con el equipo, en tribu hablamos, eh, yo tengo algunos días la sensación de que tenemos algo que puede estar buenísimo, y otros días que digo, esto es un desastre, o sea, no tenemos nada de valor para agregar, entonces, esa, como, montaña rusa de sensaciones, creo que es la, es la habitual, pero eso no tiene que quitar el apetito de, eh, ejecutar, probar, eh, medir y cambiar, y en eso de medir, tener KPIs, claros, eh, y definidos desde el arranque, es, es esencial, porque si no, nosotros no vamos a saber qué medir para sacar conclusiones, y si esto está funcionando, eh, y ahí, por ejemplo, la, la medición puede estar en un montón de lados, ¿no? O sea, si, si tengo un e-commerce, de hecho que se va a hacer, práctico el sitio, ventas online, o, no sé, digo, si es una comunidad, es, personas que se van sumando a la comunidad, interacciones, eh, no sé, cantidad de, de, de feedbacks que, que obtengo, yo qué sé, digo, hay mil, eh, eventuales KPIs, tienen que estar muy bien conectados con los objetivos, del negocio, o del sistema, así que, también creo que eso, es, es parte, digamos, fundamental del, 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 y para ir cerrando, eh, y acá quienes, quienes más me conocen, eh, digamos, saben que en esto yo soy como, bastante radical, en cuanto al, al, al buen manejo del tiempo y el orden de tareas, eh, yo creo que cualquier emprendimiento, por más, distinto rubro que sea, y por más que sea, hasta de, como rubros más, eh, artísticos, bohemios, eh, desordenados, como desde su esencia, eh, necesitan de orden para, para poder avanzar en el cumplimiento de, de objetivos, y, y esto está súper, y estrechamente relacionado con el manejo del tiempo, todos tenemos tiempo limitado, este, en función de las horas del día, y, y bueno, eh, creo que ahí es, es esencial, tener buenas prácticas individuales propias, eh, respecto a este tema, y sobre todo, eh, poder inculcar esto al equipo, eh, que uno conforma, o sea, si, si uno es muy desorganizado, eh, es muy difícil, que, digamos, exprese, comunique y contagie orden, entonces, digo, creo que gran parte de ser, emprendedor y crear una startup, este, tiene que ver con, con el funcionamiento ordenado y el contagio del orden, y, y, sin lugar a dudas en todo esto, eh, es, es fundamental la utilización de plataformas que nos asuden a esto, eh, en el caso mío, soy, como un absolutista del, este, y radical, hace, hace muchísimos años, digo, más de diez años, creo, del uso de Asana, Asana.com, que es una, una plataforma de gestión de tareas, Asana es, eh, una creación de uno de los fundadores de Space, o sea, es de las plataformas, eh, más grandes del mundo, para, para, gestión de proyectos y asignación de tareas, verdaderamente es espectacular como funciona, eh, obviamente es lax, también para, para, para reemplazar el, el lío que a veces es, WhatsApp, este, y conversaciones que quedan perdidas por ahí, poder tratar de, llevarlas a un ecosistema más organizado, eh, pero digamos, hay, hay, hay base cam trailer, o sea, tantos sistemas que, digo, que, que todo cumple como un objetivo similar, pero sin lugar a dudas, ahí la recomendación es, en una fase muy temprana, empezar a pasar ese mundo de, eh, ideas, eh, pitch deck, eh, pasarlas a un ecosistema de, de tareas, así sea que, 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 que soy yo solo en el emprendimiento, que todavía no tengo equipo, ni que hablar que cuando, uno va agregando equipo, este, de tener plataformas de este tipo, y sobre todo si el trabajo es a distancia, hace que sea mucho más fácil la coordinación entre las distintas personas. Así que, bueno, ni que hablar que la sugerencia es utilizar alguna de estas plataformas, pero puede ser cualquiera. Y bueno, por último, y no menos importante, pero sí a veces muy difícil, es disfrutar el camino siempre que se pueda. O sea, recordarnos que lo que estamos haciendo tiene que estar bueno. Obviamente, creo que es importante tratar de encontrar qué valor le estoy buscando dar al mundo y a mi propia vida, con el proyecto que estoy haciendo. No todas las causas creo que tienen que tener como un fin social, mucho menos, eso cada uno lo definirá. Pero sí creo que es importante de vez en cuando darse el tiempo para disfrutar y que no sea todo un estrés. Y verdaderamente es difícil, porque a veces uno, sobre todo en estas fases iniciales, está tan metido en el cumplimiento de objetivos y en la validación, y en tratar, sobre todo en la fase de monetizar, tratar de hacerlo rentable, que a veces hace difícil disfrutar el camino. Bueno, pero bueno, no hay que olvidarse de eso, y creo que es parte fundamental de también porque uno a veces define emprender, o en definitiva lo que está intentando hacer es dedicar su vida a algo en lo que esté convencido y en lo que verdaderamente le quiere dedicar tiempo. Creo que eso es sobre todo muy propio y mucho más propio de las generaciones que vinieron después a mí, o sea, se ve muchísimo más. Así que bueno, hasta acá, y buscando cumplir con el tiempo, y en esto del orden y el manejo del tiempo, no quería hacerlo distinto, agradecerle a los que estuvieron presentes y a los que puedan ver después la charla, y abrir el espacio, no es nada, si alguien tiene preguntas, comentarios, anímense a abrir micrófono y compartir, sea una experiencia, duda o lo que fuera, si hay alguien por ahí que tenga ganas de hacer algún comentario. A ver, avisen si alguien quiere comentar algo, o si no directamente, bueno, o si no sí por el chat también. Pero bueno, si no, obviamente agradecerles, ahí está la cuenta de Twitter, ¿hay alguien aquí a abrir el micrófono? Sí, yo, Cristian Morera, ven, tengo una duda, digamos que cuando uno ya tiene la idea, ¿cómo vence ese miedo o cómo inicia con ese estudio de mercado? Bien, a ver, obviamente esto varía mucho, digamos, en el tipo de industria o en el segmento, y en el presupuesto que uno tenga, pero vamos a suponer que uno está en fase low budget, y no, digamos, no tengo la posibilidad de contratar un estudio de mercado a una investigadora de mercado, esa podría ser como la opción más profesional, poner un equipo a trabajar que me diga, en tal mercado o en tal país, qué competidores hay en esto, y yo qué sé, o sea, cuál es el mercado potencial para vender, etc. Vamos a suponer que esa no es una posibilidad, como normalmente pasa. Ahí, digo, la recomendación es dedicarle gran parte del tiempo de todo el armado de ese pitch deck, y de toda esa previa, hacer un research, googleando y buscando, digamos, sitios web y cuentas de redes que uno le puedan dar la idea de qué otros actores puede llegar a ver, que puedan ser de la competencia, y eso me puede, digamos, dar una orientación a si tengo posibilidad o no, digamos, de entrar con una propuesta diferente. Se hace mucho más difícil cuando uno tiene un producto, digamos, con un alto componente de innovación, donde no hay tantos players ya instalados, que tengan una propuesta, digamos, de valor ya comprobada, o sea, cuando hay un alto componente de innovación, es difícil, pero me ha topado cruzarme con un montón de emprendedores en el tiempo que siempre te dicen, no existe nada como esto, y la realidad es que nada es un invento, todo es una, digamos, como una reinvención con distintos ajustes de componentes, entonces yo creo que ahí hay que ser lo más, digamos, incisivo posible en buscar, y bueno, te repito, o sea, google it, o sea, buscar y tratar de encontrar qué hay. Y lo otro también, dependiendo de la industria, pero si lo que estoy buscando montar tiene que ver mucho más con el mundo real y físico, también uno tiene que, digamos, agarrar el auto o cualquier medio de transporte y recorrer la ciudad y buscar, digo, depende mucho qué es lo que uno esté queriendo hacer, pero, digamos, hay como un modelo que al menos a mí me ha funcionado mucho, que es esto de lanzarse rápido a ser un MVP, o sea, no quedarse con la duda durante un montón de meses de si hay o no un mercado para mi idea, y hoy realmente hay herramientas fáciles como para decir, armo un logo, armo una landing page, y hasta pongo un poco de pauta digital, y monto rápidamente un MVP que me permita saber si hay mercado o no. Entonces, digo, ahí a lo que, sin conocer bien cuál es la idea que tenés en mente o en proceso, la sugerencia que te doy es dedicarle mucho tiempo a buscar, y al mismo tiempo cuando sientas que hay algo que puede ser una oportunidad, tratar de montar un MVP rápido, y entender que nunca vas a llegar a lo perfecto, porque hay gente muy meticulosa que dice, no, no estoy pronto para salir, pero la verdad que nunca vas a estar pronto para salir. A nosotros nos pasa con tribu, yo veo mil cosas que digo, pa, pero no tengo la más puta idea de cómo lo vamos a resolver, o si es interesante, pero está, hay que mandarse, y bueno, está, y animarse también a probar y a errar. O sea, esa es un poco, al menos mi creencia. No sé ahí, Cristian, si te respondí. Sí, avísame, por favor. Sí, te estaba viendo. O repreguntame, si no. No, sí, 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 me hice más o menos una guía, hace unos días estaba viendo algo que dice que en el tema de las estaras no es el que mejor lo haga, sino como el que primero vaya saliendo y lo vaya perfeccionando. Exacto, es así, y la cultura del pivot permanente, o sea, la cultura de aprender, cambiar, o sea, y eso va desde la propuesta de valor, el modelo de negocio, el estilo de comunicación, lo gráfico, todo. Y verdaderamente uno tiene que estar rápido, o sea, siempre, me acuerdo, hace unos meses tuve la posibilidad de tener una charla con uno de los cofundadores de D-Local, que es un unicornio, una empresa evaluada en más de un billion, una empresa nacida en Uruguay, pero tiene operaciones en toda América Latina, y me acuerdo que uno de sus cofundadores me decía, de su otro, del otro cofundador me decía, no, el talento que él tiene es el de tomar las decisiones más difíciles de la forma más rápida, y a veces uno postarga esas decisiones difíciles, y verdaderamente lo que a veces sucede es que te van anclando, o sea, vos decís, pero esto no va bien, pero vamos a esperar tres semanas, y la verdad que el tiempo en una startup es esencial, entonces vos tenés que tener ese coraje para tomar las decisiones difíciles, incluso si implica matar el proyecto, bueno, es difícil, pero bueno, voy a leer acá también una pregunta que hay en el chat, ¿cómo crees o manejarías el escenario en donde sabes que tu idea es muy buena y fácilmente copiable o realizable por quien disponga dinero para invertir en ella? Es decir, si tú no tienes para invertir o financiar, pero sabes que alguien con dinero podría realizarla en poco tiempo. ¿Cómo y a quien se la cuentas? Es usual que a quien recurras en busca de financiación diga, no, gracias, no me interesa, y luego se vaya y la revise. Bueno, esto de recorrer, digamos, contando la idea, y sobre todo, por ejemplo, buscando financiación, siempre va a tener ese riesgo, o sea, siempre va a estar el riesgo de, cuento la idea, no tengo el capital, y alguien al quien se la cuento después va y la realiza sin mí. Yo creo que es mucho mejor correr el riesgo de que eso pase a que correr el riesgo de nunca hacerla. Y verdaderamente, uno termina, cuando algo va a escalar mucho, teniendo necesidad de capital. Entonces, la recomendación que yo tengo y en base a la experiencia que tengo es, vuelvo a lo mismo, o sea, animarse a contar. Uno va a tener una impronta en donde, digamos, en eso va a ser único, y quizás ahí el comentario que te puedo hacer es, ¿cómo lograr en esa idea que tenés? Aportarle vos una impronta personal que te haga que el otro, el que le estás contando, vea que es importante que vos seas parte del proyecto. O sea, los proyectos en fase startup verdaderamente requieren mucho del esfuerzo y de la impronta del equipo fundador, y sobre todo, y quién va a comandar la empresa. Entonces, no basta con la idea. O sea, el equipo es fundamental. Entonces, ahí creo que un aspecto clave de ese pitch deck al momento de armarlo, es cómo asociás la idea a que vos sos alguien adecuado para llevar adelante esa idea. Y yo creo que ahí vas a bajar muchísimo el margen de riesgo de que la puedan hacer sin vos. Pero bueno, ese riesgo siempre va a estar. O sea, no es algo que verdaderamente, digamos, cómo lo vas a poder evitar. Y yo creo que el riesgo mucho más grande es que pasen los años y te quedes con la idea de, podría haber hecho aquella idea que nunca se la conté a nadie por miedo que me la roben. Así que, eso, ¿no? O sea, como acá estás poniendo en el chat, o sea, pasión, visión. Y bueno, esa es la impronta que el emprendedor le pone a su proyecto. También hay que lograr ahí, es un balance difícil porque enamorarse de tu propio proyecto también es riesgoso. Entonces, hay que saber separar y tener esa frialdad para decir, bueno, sí, esto está buenísimo, pero no está funcionando. O sea, hay que cerrarlo. A mí me tocó en varias oportunidades cerrar proyectos, en varias oportunidades desarmar equipos, en varias oportunidades perder plata, y bueno, no está bueno. Pero te fortalecen esas experiencias y nada, digo, yo siempre motivo para que, digamos, emprender. O sea, básicamente tengo una idea, vamos, o sea, vamos a tratar de hacerla. Así que, nada, no sé ahí si respondí a tu pregunta. Bueno, para respetar el tiempo, ¿alguien más que quiera abrir el micrófono y preguntar algo por el chat? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. En general, pero más vinculado a lo que es el tema de marketing, o cómo publicitar el startup, o lo que sea, ¿se puede hablar, o es algo que yo vengo pensando últimamente, y me parece justo bueno preguntarlo ahora, ¿se puede hablar de que hay un nuevo paradigma de cómo difundirlo, cómo generar contenido y transmitirlo, basado en la inmediatez? Bueno, la comunicación, obviamente, ha sufrido enormes cambios esta última década, y todos los medios digitales juegan un partido fundamental en eso, ¿no? O sea, social media, esa adrenalina del chat y la ansiedad que todos manejamos, ¿no? O sea, y básicamente te mataste haciendo un contenido de un minuto donde explicás todo tu emprendimiento de una forma espectacular, y después te topás con personas que no toleran más de tres segundos un video, ¿no? Entonces, es muy difícil. Hoy las empresas en general, o las marcas, y dentro de las marcas podemos hoy hasta nuclear a las personas, porque de alguna forma se ha mezclado todo, no competimos en términos de comunicación con la otra marca que hace lo mismo que yo. Nosotros competimos por una sola cosa, que es la atención de los usuarios. La competencia que nosotros tenemos es lograr que las personas que son mi target, me presten atención. Esas personas están todo el tiempo bombardeadas por estímulos de un montón de emprendimientos, empresas, personas, digamos, por distintos temas. A lo largo del día, y donde su celular es el punto de entrada principal. Entonces, digamos, nosotros ahí lo que tenemos que lograr en nuestra comunicación, en nuestro marketing, es cómo lograr hipersegmentar y llamar la atención. Obviamente eso se hace con estrategias de pauta publicitaria, donde todos nosotros tenemos acceso a pautar en las distintas plataformas digitales y sin costos de entrada demasiado altos. Eso es una oportunidad, ¿no? O sea, hace 15 años, si yo tenía un emprendimiento, tenía que hacer una industria, invertir un montón de plata, tenía que pautar en la tele, invertir un montón de plata, y eso hacía que el emprender no fuera accesible para todo el mundo. Hoy no hay barrera de entrada, o sea, pongo 100 dólares y estoy pautando en Instagram. Entonces, la inmediatez tiene lo complejo de, bueno, necesito llamar la atención rápido y ser muy atractivo en mi comunicación, pero tiene la cara muy positiva de que me permite rápidamente validar si una idea va a funcionar o no. O sea, nosotros, en el MVP de tribu, que es marzo, abril y mayo, si nosotros terminamos mayo y decimos, no conseguimos gente en nuestra tribu, el Discord es una cagada, funciona, o sea, no hay interacción, los contenidos salieron espantosos, nadie nos mostró interés, por más pauta, por más todo, o sea, la conclusión es, no funcionó. Pero yo te puedo asegurar que si nosotros validamos que esto está bueno, que hay algo al menos interesante, le ponemos pauta publicitaria, lo segmentamos bien, sin lugar a dudas, nosotros vamos a atraer gente. Entonces, eso hoy es una oportunidad muy grande para quienes estemos entendiendo, de decir, bueno, ¿cómo atraigo rápidamente a las personas? Pero bueno, para cerrar el comentario, y confirmarme a ver si en algo te respondí, creo que hoy estamos en un momento muy bueno de poder rápidamente ejercer y ejecutar acciones de comunicación, que, digamos, de forma económica y rápida, que tienen como principal desafío ser atractivas. Y hoy la atracción no es, digamos, propiedad de aquellos proyectos que estén en industrias como del entretenimiento y súper fantásticas. Hoy tenemos que ser, de alguna forma, atractivos, sin importar cuál es mi segmento, sin importar si soy una software factory, si soy un CRM, si soy un exchange cripto, si soy un estudio contable o una funeraria. O sea, tengo que llamar la atención de los usuarios para que vengan a mí. Y yo, por eso mi creencia es que la comunicación forma una parte fundamental hoy del éxito de las empresas. O sea, antes era una cosa como muy periférica y creo que cada vez es más importante. Así que, digo, prestarle una parte importante de la atención a cómo comunico me parece esencial. No sé si te respondí ahí, Sebastián. Sí, sí, clarísimo. Muchas gracias. Y agregar también que hoy día también montás la infraestructura de una empresa en la nube y a su vez lo contratás por un mes o por un mes y medio o por dos o hasta que dé. Así que eso, en ese sentido, sí, entiendo que hoy las ventajas son muchísimas, muchísimos mayores. Gracias, sí, bien claro. Bueno, buenísimo. Bueno, damos cierre. Muchísimas gracias a los que estuvieron. Y bueno, ojalá se puedan sumar a próximas actividades. Mañana vamos a estar comunicando una próxima actividad de la semana que viene. Y bueno, la intención con esto que estamos haciendo llamado Tribu es poder aportar valor con este formato de actividades, tratando de ser muy concretos. Así que, nada, ojalá vean valor en esto y bueno, siéntanse también libres después de esta charla de compartirnos opinión, comentarios, todo lo que sientan que pueda sumar. Así que, bueno, simplemente muchas gracias y saludos para todos. Gracias por sumarse. Gracias. Gracias.